Los espíritus se van a atrever con nosotros, con estos pechos que tenemos, la verdad ¿Cómo se...? Aquí, esto tenéis que leerlo ¿Esto qué? ¿Es un psicotécnico? ¿Es un examen? Tienes que aprender a cerrar puertas para que los espíritus no pasen Infórmate... Como lleva la linterna Esto lo has pintado tú Lo primero que hay que comprobar, como en palmofobia, es si Willy tiene el COVID A ver, Willy, ¿dónde estás? Soy este, a ver ¿Dónde está el Willy? ¡Sopla aquí! ¡Sopla aquí! ¡14,9! Willy está muerto, es un espíritu Tu temperatura, en verdad, está por debajo de los 30 grados A ver, a ver, no, 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 no A ver Yo leería todo porque creo que es relevante, así que vamos a traer todo aquí y vamos a leer Aquí tenemos cosas que... amuletos y cosas que... Pero vamos a leer, vamos a leer porque creo que esto va a ser relevante, ¿vale? ¿Quién es este? ¿Este eres tú? ¿Estoy silenciado o qué? Esta soy yo No, Willy, que tú léelo, léelo Pero es que hay tanto para leer que hay mucho texto, pero mucho, mucho Sí, pero bueno, al final son cuatro utensilios y luego armas Pero, por ejemplo, el mel este es para detectar la presencia, ¿qué aspecto tiene? ¿Quién tiene mel? Lo he cogido antes y lo he dejado ahí dentro ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se pinta? Así, así, muy bien Lo ha conseguido ¡Oh, esto es imposible! ¡Ah! ¡Ah! Vale, esta botella de agua, ¿veis la que tengo en la mano? La botellita de agua, esta es agua bendita Cuando vayáis al enemigo, le lanzáis Lo que no sé es cómo se lanza Con la F Mira No, pero esto es... ¡Ah! Y protege el suelo En este caso, esto protege el suelo No, pero si veo al ente, no la voy a tirar así La asato de la Virgen María La asato de la Virgen María Claro, la Virgencita La Virgencita María Hermosa, resplandeciente e impregnada de un poder místico por los religiosos Esta asato alejara a los alumnos tipos de entes ¡Oh, Dios! ¡Y sólo cuesta! ¡Perdón! ¡Alguno! ¡Perdón! ¡Ya lo recojo! ¡Ya lo recojo! ¡Se ha roto aguas! ¡Perdón! Vale, un test de audio A ver si aceptamos A ver si aceptamos Este... Este equipo te permite de... Interceptar señales Estos últimos te ayudarán a identificar el tipo o categoría de entidad presente para el exorcismo ¿Para el qué? ¿Para el qué? ¡Para el exorcismo! ¡Para el exorcismo! ¡Asimismo! ¡Foto! ¡Foto con la Virgen María! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonríen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bastante bien! ¡Fantasma! ¿Puedes escribir el libro? ¿De Ouijeta? ¡Ja, ja, ja! Espera, espera! Que pongo un libro Traigo un libro, ¿no? Traigo un Ouijeta, traigo un Ouijeta Traigo un Ouijeta He venido a exorcizarte Me suena muy mal exorcizarte Es que se suena... Dile que escriba, dile que escriba en el libro ¡Fantasma! ¡Tres capítulos de Ouijeta para mañana! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas que nos escriba, verdad? Eh... Bueno, pues mira Pero una cosa ¿Os suena bien exorcizarte? Eh, se ha puesto esto No, exorcitarte, ¿no? Me suena mejor No... Sí, bueno... Ejercitarte Si es exorci... Exorcizar... Eso... ¡Eso! ¡He venido a exorcizarte! He venido a Exorcizarte ¡Ole! Chicos, os leo la misión Francia, la mansión del pianista Una mansión antigua y extraña Construida en la década de 1860 Se dice que una heredera rica Daba clases de piano, ¿vale? Es la mansión del pianista No sabemos casi nada del drama Que tuvo lugar en esta mansión Quizá un curso que salió mal, quién sabe Todo lo que queda es una entidad que ha estado Rodando, rodando este lugar Rodando, ¿eh? Desde entonces O sea, he estado rodando desde entonces, ¿eh? Siga cambiando, Abel Tu misión es localizar la entidad ¡Acepto el contrato! Suban, suban ¡Yo conduzco! Yo me llevo por la linterna No sé hasta qué punto es legal esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero os habéis dejado roña, no? ¡Venga, la pasión del pianista, por favor! ¿Verdad? Vale, por favor, no me dejéis solo con nadie, tío Por favor ¡Brum, brum! No, no, sí Aquí tenemos que ir juntos A lo mejor hay que separarse Pero pocas veces Fantasma, muéstrate A ver, coger cosas, chicos Aquí tenemos las costas Vale, yo a la virgencita Yo quiero la agüita Me ha gustado tirar agüita Cojo la linterna Ah, puedes coger varias cosas Yo a la virgen y... Y cojo los cubitos de hielo Por si queréis un cubata Yo pido esto Que es para saber si está... El arma también me la llevo, la verdad Vale, chicos ¿Qué hemos dejado? Hemos dejado lo más importante Casi que es el libro El libro del juez de Wigenta ¿Qué pasa? Que es forzaco, tío Vale, cojo, cojo yo Cojo yo el libro Chicos, chicos, mirad la... Esto es lo que tenemos que hacer, eh Esto es lo que tenemos que hacer dentro de la mansión ¿El qué? Ah, vale, vale, en plan, en plan Eh, sorcizar al lente presente Detectar un espíritu con un medidor Eh, tal Que el medidor es este Creo que es el que llevo yo, ¿no? No, es para hablar, eh ¿Lleváis medidor de temperatura? A ver, esta casa parece que está todo bastante bien Así visto desde fuera Yo creo que hemos terminado nuestro trabajo Sí, ya lo he visto El lente se ha ido ya hace rato, eh Yo iría juntitos Abro, eh La puerta... A ver, en teoría Alguien se tenía que quedar en... En el camión Pero primero, primero Primero tenemos que colocarla En las cámaras y todo Sí, pero esta como se enciende Porque yo estaba a encenderla La dejas y la enciendes Ya empezamos a dividirnos Como una película de miedo No aprendemos, eh De las películas A ver, voy con esto, voy con esto Voy con el medidor MF Oye, eh ¿Se ve oscuro el juego o soy solo yo? Hombre Se ve oscuro Hombre, claro Tiene sentido Yo voy con el medidor MF, eh Yo tengo que pasar primero Pase nivel Bueno Ah, bueno Yo tengo, yo tengo Yo tengo el medidor de radio Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Quién ha entendido eso? Yo tengo investigación de señal Que no sé muy bien qué haces Hay un bicho ahí al fondo No, es un caballo, ¿no? Ah, es un caballo Vale, buscar el piano Porque si es una tía Que me gusta el piano Está dada por el piano ¿Qué pasa si te vas a tirar el piano, sí? Eh ¿Cómo? Pasos 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 en el piso de arriba, eh Pasos en el piso de arriba Piso de arriba Pero ¿Cómo puedo cambiar? Ponerlo un poco más Pasos Pasos Mabrillito ¿Cómo le pongo Mabrillito? ¡Ah! ¡Ostras! ¿Lo habéis escuchado todos? Sí, sí Lo he escuchado Tengo miedo de que quita Está en el piso de arriba, eh ¿Confirmamos piso de arriba? Piso de arriba, piso de arriba Sí, sí Está aquí Está aquí, está aquí, eh Vale, vale Pero hay más arriba todavía No me dejéis el último, por favor Yo lo creo que crucifijo, por si acaso Es un vampiro Pinta que aquí, eh ¿Cómo vas con la temperatura, Arroya? Aquí no hay MF No hay ¿Un billar? Yo la investigación de señal este lo llevo puesto Pero no sé para qué sirve Claro, no habéis leído, no habéis leído Aquí dentro, aquí dentro ¡Fantasma! Hay un libro aquí, eh Eh, mira, una brújula Eh, ¿quién lleva la linternita, por favor? Enchufad todo el rato con la linternita Fantasma, dame una señal Ostras, pero no hay ninguna manera de cambiar El brillo aquí dentro, tío No, tío, pinta, no ¡Está aquí! ¡Ey, le veo, le veo! ¡Está! ¡Está por mí, no, por mí! Yo no tengo ni un hijo Willy, tu hija, contrólala Que está aprendiendo a tirar ya ¡Eh, miralo, miralo! Eh Me voy, me voy No, me habéis dejado todos, es una rata Me voy a mi casa ¡Otra vez! ¡Viene, viene, viene! ¡Otra vez! ¡Ocorro! Vale, vale, juntados aquí en la habitación del... Estamos en el pasillo, en el pasillo ¡Ah, que está ahí, que está ahí, que está ahí! Está aquí conmigo, está en el despacho oval ¡Que viene! ¡Estoy en el pasillo, en el pasillo! ¡Pues venir aquí, Bobo! ¡Venir aquí! ¡No tengo más, no tengo más! ¡Le hice una ya! ¡Para, Ibi, no te vayas! Creo que le hice una No se vea ¡Me, me, me, me! Si es que no hace falta, ¿no? Vale, le he... Le he tirado la cruz y se ha ido Me he esperado otro tipo de fantasmas, la verdad Ahí está, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí Eh... Tírale agua bendita Pero sin darle algo Pero cuando salga, ¿no? O sea, cuando lo ve, cuando lo ve... Ahí está Ahí está, ahí está Creo que se cayó por la escalera ¿Abajo o arriba? Abajo La empujaron, la empujaron No se cayó, la empujaron ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡No sigue, no sigue, no sigue! ¡No sigue, no sigue! ¡No sigue, no sigue! ¡No sigue, no sigue! Se le tira, se le tira el agua bendita Vale, vale, perfecto Pero a ver... El MF no sube nada, ¿eh? Pero es que no sabemos lo que tenemos que hacer Sí, hay que sacarle foto Hay que... Hay que... Y hay que exorcizarle Pero no tenemos para exorcizarle Bueno, yo tengo esto A lo mejor lo puedo exorcizar Ay, ¿no será esto lo que hace falta? Con la cruz Aquí tengo una cosa de... Lo de la colemia Un poco alcoholizado sí que iba Me da una vuelta en la cabeza Pero a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué no sabemos qué hacer? A ver, sí, sí que sabemos Lo que pasa es que no tenemos... O sea, hay que bajar A la camioneta a coger más cosas Venga, vamos Coger, coger todas las... No tiréis todas las cosas por aquí Está por aquí Está por aquí ¿Vale? Por eso, ya que está por aquí Sabemos que está por aquí Claro, vamos a... Dejamos estas... Uy Está aquí, está aquí En el suelo, agata Lo mata Lo ha matado ¡Ah! No tengo balas ¡Muere! Lo siento, Faga Muera, maldito Me ha matado Pero cuando viene ¿Hay que pegarle un tiro? ¿Qué hay que hacerle? Y Alex tiene tanta... A ver, es de verdad, hijo Es que no se me da... Me he cortado los tobillos Me he transformado en espíritu Vale, ¿eso qué es? Es que habéis hecho todas las fotos ya Sí, sí, sí La cámara está usada Es que venía por mí Le he sacado fotos Pero no sé si ha salido, la verdad Uy ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Voy a la furgoneta Y os digo si vais bien De verdad Que os tenga que ayudar ¿Un fantasma? De verdad Soy cazafantasma Y un fantasma os tiene que ayudar Increíble Está aquí, ¿eh? En el piano Seguro Le encanta el piano Claro, es que era pianista Vale ¿Alguien puede coger esto? La cruz esta Y cuando yo os diga Se la tiráis Voy a hablar con él O ella Chavales, no sé si habéis hecho algo Porque aquí no se lo han marcado Oye, oye, oye Está aquí, está aquí Está abajo Está abajo, chicos Está abajo Está subiendo, está subiendo Vale, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Cómo? ¿Un fantasma? ¡Tirad miento! Pero tírale algo Yo soy un espíritu bueno No os preocupéis ¡Ay, ay, ay, ay! He muerto, de verdad Pero ni la Virgen María le ha parado No, no, no No sabía cómo sacar una foto Yo, yo le he tirado la cruz Bienvenido al mundo de los espíritus La cruz la ha enfadado Esto no pasa por no leer el tutorial No hemos hecho nada Exorcizar Qué blanco se ve todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, concho? Pero es que no sé por qué No sé cómo se hacen fotos, tío No sé cómo se hacen fotos Mira, mira Está tirando cosas por la ventana No, ese es Fargan Qué tonto Es que ¿saben lo bueno? Cuando tú eres fantasma y te mata Puedes tocar cosas que hacen ruidos Sonidos Y abrir y cerrar puertas Y vamos a leer, por favor Es que no hemos leído Es que no hemos leído No, no hemos leído Y pasa lo que pasa No, no, no hemos leído